Esto es un día como hoy en la historia del deporte. Fue precisamente un 25 de julio, pero del año de 1992, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el Estadio de Montjuic, sí, el mismo donde el FC Barcelona jugará de local esta temporada por las remodelaciones en el Camp Nou. Fue precisamente un 25 de julio de aquel 92, cuando se dio la histórica ceremonia de inauguración de aquellos Juegos Olímpicos. Fueron los 25 de la historia del deporte moderno. En aquella edición participaron 9.356 atletas. De esos, 6.252 fueron hombres y 2.704 mujeres. Fueron 169 naciones, 169 comités olímpicos, los que participaron en aquella competencia. En el ámbito deportivo, bueno, se celebraron 257 eventos de deporte olímpico. El badminton y el béisbol debutaron en el programa oficial y se incluyeron categorías femeninas en el judo y regresaba también el boxeo, el pugilismo, después de una larga ausencia. Aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona también los recordamos por el Dream Team, sí, la primera vez que un equipo de baloncesto de los Estados Unidos estaba formado por los mejores jugadores del mundo, aquellos que jugaban en la NBA. Por supuesto, no podía ser de otra forma, Estados Unidos arrasó por completo y se quedó con la medalla de oro en el baloncesto. Otro de los momentos cúlmines fue que el pebetero no se encontraba dentro del estadio y tuvo que ser encendido con el tiro con arco. Todos recordaremos la icónica imagen cuando la flecha va volando en el aire, cae en el pebetero y se enciende el fuego olímpico. Fue uno de los grandes momentos que nos dejó aquel evento en Barcelona y donde precisamente se desarrollaron también los primeros Juegos Olímpicos desde aquel cambio de una época convulsionada en cuanto a la política sin ningún tipo de boicot. Participaron todas las naciones que podían hacerlo, algo que no sucedía desde Múnich en 1972, la tragedia de Múnich, como la recordaremos. Bueno, los de Barcelona fueron los primeros Juegos Olímpicos ya sin boicot de ningún tipo político y también son recordados por eso. En cuanto a El Salvador, sí, participamos en esos Juegos Olímpicos. Lo hicimos nada más con cuatro atletas. Cuatro atletas fueron los que participaron por El Salvador en aquella competencia. Lo hicieron tres hombres y una mujer. Compitieron en tres deportes. La portadora de la bandera en la ceremonia de inauguración fue la nadadora María José Marenco. Así estuvo conformado el equipo olímpico de El Salvador. Eso sucedió un 25 de julio de 1992. Esto fue un día en la historia del deporte. ¿Ustedes de qué se acuerdan de esos Juegos Olímpicos de Barcelona? Leo sus comentarios.